Contigo viviré Mil y una noches Mis labios en tu piel Mil y una noches Que el misterio esconde Tu forma de mirar Que sin saber tu nombre Ya te empiezo a amar Pierdo el control De mis sentidos y mi obsesión Esté en este convincón Y como bandido robarte el corazón Contigo viviré Mil y una noches Mis labios en tu piel Mil y una noches Entrégate a mí Y quédate aquí Mil y una noches Yo te daré Mil y una noches De placer Mil y una noches A Brianna En tu mirada de cristal Me dices sin hablar Seré para ti Contigo viviré Viviré una noche Mis labios en tu piel Viviré una noche Me pregaste a mí Dichédate a ti Viviré una noche Te lo belaré Viviré una noche Se es tarde Viviré una noche Estaré Contigo a ti Viviré una noche Estaré Contigo a ti Viviré una noche 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 ¡Gracias!